Música Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde el Destrum Peñado, México, este viernes 27 de enero de 2017 Les fue muy mal en Washington a Luis Videgaray Caso El Defonso Guajardo, el rey del ajo, porque los mandaron al líder y los chamaquearon En el asunto del muro de la infamia Cuando ellos apenas iban llegando a Washington por la leche Donald Trump ya tenía los quesos en la mano Igual se vio mal que mientras los aduladores del presidente Peña Nieto Dilucidaban si debiera ir a la cita con Donald Trump O por dignidad abstenerse El poderoso y caprichoso mandamás Yankee les comió de nuevo el mandado Con un simple Twitter cancelando él la cita Claro que los oficiosos defensores de nuestro atribulado presidente en mala racha Salieron en su espontánea defensa Llevándose los reflectores Vicente Fox Que dijo que Trump reculó Y el peje López Obrador incitando a que se acuda a tribunales internacionales Quien lo creyera pues Sigue creciendo esa frase del malestar popular Ya estamos hasta la madre De tantos rollos y engaños Se puso de moda el tema del muro porque fue recurso de campaña de Trump Pero no le han aclarado al pueblo Que gran parte fronteriza ya está dividida Desde los tiempos del presidente Miguel de la Madrid Y en todo caso Únicamente sería completar la parte que falta Donald Trump Es sabio comerciante Pero nuestros actuales políticos Voraces negociantes Quizá entre ambas partes Lo que estén peleando Son las concesiones de construcción Y el suministro del cemento en ese muro medianero A final de cuentas Lógico que en nombre de México No se aceptaría hacer ninguna erogación Si no se da jugada a las constructoras consentidas de IGA y ACMEX Que son retespléndidas para los diezmos y muchadas El demora no es Donald Trump Y menos Peña Nieto Lo que nos jode es nuestra bulia, desidia y conformismo Tolerando que las cosas en México llegaran al temible e incierto estado de cosas en que estamos Todos como gallinas espantadas porque entró el zorro o es la coache Gruñendo y ladrándole como chihuahueños al enorme engendro de San Bernardo, Pitbull y Bulldog Reencarnación de locos Doberman como Adolfo Hitler Que alucinó a los inteligentes y cultos alemanes Ground perdido en la contienda estelar Pero hay que hacer como que no pasó nada Mientras Peña Nieto sigue perdiéndose en su laberinto sin salida Sirve de algo que por fin encarcelaran al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina Para que Mr. Trump no siga diciendo que México está conducido por corruptos ¿Qué esperan para aprender a Javier Duarte de Ochoa y otros ex gobernadores saqueadores Como Rogelio Ortega Martínez en Guerrero? Yo agradezco que me sigan por Facebook, Youtube y el Twitter Compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!